8 y 24, feliz viernes. Feliz viernes, ¿cómo están chicos? Feliz viernes para todos. Esperando escuchar todas tus novedades. Exactamente, hoy hago el bloque deportivo, estoy con todas las ganas de hacer el bloque deportivo, así que no me para nadie hoy día. Eso, así tiene que ser. Hola, hola, llego tu apoyo, mi amor. Bueno, venido. ¡Qué sorprenda! Vas a estar feliz entonces. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Ajá, venías un gallito y veo que te has bajado. Yo iba a dar el bloque deportivo, pero bueno, te tengo un apoyo, ¿me vienes a reemplazar o vienes a ayudar? No, yo solamente soy un apoyo y por el día de hoy. Ah, listo, bueno, entonces no digo nada. Vamos, vamos, vamos. Pero hoy es el Día Internacional de la Mujer, mi amor, ¿no? No, hoy día no hay nada que festejar, nada. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, pero no hay nada que celebrar, porque en el Perú nos están desapareciendo. En lo que va el año se han cometido 26 feminicidios. ¡No nos maten! Muy bien, bueno, eso es lo que pasa. Importante, mi querido Ochoa. La verdad que sí, hoy es el Día Internacional de la Mujer. La verdad que sí, hoy es el Día Internacional de la Mujer.